bueno 9 menos 10 de la noche estamos saliendo para Sol tenemos todo cargado el conservador con el fernet el mate este vamos rumbo a la Carlota donde ya me confirmaron está Emilio Impala y de Gálito así que vamos a ver que pasa nos espera un viajecito bastante entretenido vamos a ver que ahora llegamos a Zoom el acceso ahora se transforma en es eso todos los sistemas chequeados y listo musiquita a ver la música luego esta noche juego a la bomba loca yo te siento tocando y bailando me rodas de amor después juego esta noche juego a la bomba loca yo te siento tocando y bailando te levantas me rodas me rodas y bailando me rodas 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 si no te han trojado me voy a morir si no me quiero necesitar esta noche me tiro mi boca me rodas me rodas me rodas ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!